Habitantes del barrio Los Pinos denuncian a un hombre de 37 años quien intimida a sus vecinos con un machete, pues la comunidad se encuentra cansada toda vez que este sujeto con mujeres y niños se muestra agresivo incluso llegando a mostrarle sus partes íntimas. Los habitantes de la Comuna 4 del Puerto Petrolero hacen un llamado a la policía para que realicen patrullajes en este sector con el fin de acabar con la situación que están viviendo, del cual se están viendo afectados.